Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 10 de febrero, recordaremos al Beato José Luis Sánchez del Río Nació el 28 de marzo de 1913 En un pueblito del estado de Michoacán Hijo de Macario Sánchez y de María del Río Era el tercero de cuatro hermanos En su casa creció rodeado de unidad familiar Y de los valores cristianos que dan sentido a la vida La fe, la caridad Hacia propios y extraños concretados En una piedad sólida que le transmitieron sus padres Desde que hiciera su primera comunión José había tomado la decisión de cultivar una amistad sincera y fiel con Jesús Fue siempre muy amigable Y se llevaba bien con todos Nunca se aprovechó de su altura Ni de su fuerza para dominar a sus compañeros Era un muchacho sano y de carácter agradable Inquieto, travieso, amable, sencillo Muy obediente y cariñoso con sus padres Muy fervoroso Frecuentaba los sacramentos y rezaba el rosario todos los días Cuando empezó la guerra cristera Estaba en plena adolescencia En su vida de adolescente buscó un ideal Y lo encontró en Cristo Se decretó la suspensión del culto público El 30 de julio de 1926 Estallando la persecución más sangrienta y cruel Que ha conocido México El pueblo católico mexicano No tuvo más remedio que levantarse en armas Para defender aquello que más amaba Su fe en Cristo y los derechos de su iglesia Rápidamente al grito de Viva Cristo Rey Viva la Virgen de Guadalupe Fue capturado por las fuerzas del gobierno Que quisieron dar a la población civil Que apoyaba a los cristeros Un castigo ejemplar Le pidieron que renegara de su fe en Cristo Si no, sufriría la pena de muerte José no aceptó la apostasía Y por fin llegó la hora del martirio Cerca de las 11 de la noche Le desollaron los pies con un cuchillo Lo sacaron del mesón Y lo obligaron a caminar a golpes Por la calle de Constitución Que en ese tiempo Quedaba derecho al cementerio municipal Los verdugos querían hacerlo apostatar A fuerza de la crueldad inhumana Pero no lo lograron Sus labios solo se abrieron Para gritar Vivas a Cristo Rey Y a Santa María de Guadalupe laufen al試 glaubano Y en el océano Quedaba